Amigos y amigas sean bienvenidos a Somos Guate, hoy en un nuevo video, no te lo puedes perder, acompáñenme. Amigos y así es como damos por iniciado este nuevo video, desde la prestigiosa y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, acompáñenos a conocer más de esta prestigiosa Casa de Estudios. Y así empezamos el recorrido amigos, acá estamos en una entrada principal sobre la avenida Petapa, podemos ver acá que bonito está, yo hace años pasaba por acá pero estaba saturado de ventas callejeras, hoy han remodelado completamente y eso es bueno, eso es bueno para esta Casa de Estudios, verdad, para que le de. Un poco más de prestigio, así es que vamos a conocer mucho más de esta prestigiosa UNSAC. Pues acá podemos ver un rótulo que me llama la atención, lo que dice, verdad amigos. Pues ahí está amigos, la escritura dice, el único autógrafo digno de un hombre es el que deja escrito con sus obras. Esas son palabras sabias y esto fue escrito por José Martí. Acá también podemos observar muy bonitos murales de los cuales pues se ven personajes, verdad, que tal vez han hecho historia acá en el país y en lo que es la USAC, verdad. También podemos ver leyendas de las cuales están escritas acá, verdad, podemos ver ese colorido de los murales que llama muchísimo la atención. Pues acá podemos ver como buenos cuidadores del ambiente, verdad, la Universidad de San Carlos tiene sus depósitos de basura, también todo clasificado, verdad amigos. Pues esto nos ayuda muchísimo a cuidar nuestro medio ambiente y a evitar que toda la basura vaya a dar a esos bellísimos lugares como son los ríos y los lagos. Siempre depositemos la basura en estos lugares amigos. Gracias por ver el video. Acá vemos esa imagen impresionante donde los jóvenes están celebrando el éxito, el cual ellos algún día se propusieron lograr, verdad. Acá esas imágenes son extraordinarias. Que bonitas estas instalaciones realmente acá en la Universidad de San Carlos. El ambiente es bien tranquilo, podemos ver bastantes árboles, en sí, es un ambiente muy natural, verdad. Todavía podemos ver cantidad de árboles acá en la Universidad de San Carlos. Mis amigos, en este día me acompaña mi esposa Alicia y también nos acompaña mi princesa Chiqui. Sí amigos, aquí andamos nosotros en este lugar precioso en las instalaciones de la Universidad de San Carlos y esperamos que les guste este recorrido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Bien mis amigos, continuamos acá en las instalaciones de la Tricentenaria USAC. Acá nos encontramos en otro sector, el cual podemos ver que está muy bonito, adornado porque estamos en épocas de graduaciones, verdad. Hoy pues muchos jóvenes están culminando lo que son sus metas propuestas, verdad, y por eso vemos acá un ambiente muy alegre, en el cual es un día de fiesta para todos los jóvenes graduandos. Y vamos a ir a conocer más de cerca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!